y habitantes del barrio Santa Marta en Usme denuncian que en las últimas semanas han tenido problemas con la prestación de varios servicios públicos. Alexander Vera, muy buenas tardes, ¿qué es lo que está sucediendo en este barrio? Adelante. Muy buenas tardes para todos. La comunidad dice estar cansada por la ausencia de las autoridades. Afirma que tiene problemas con el suministro del agua y el servicio de la luz. En el mes de octubre se dañó un tubo madre y pese a que fue arreglado, manifiesta que desde entonces la situación ha empeorado. Denuncian que a veces permanecen hasta dos días sin agua o llega de forma intermitente. Se ven obligados a guardar el agua en recipientes para el uso diario. No solamente es el agua lo que se ha venido presentando, sino también es la luz. Nosotros hemos tenido esa falta de energía. Pese al problema que existe, denuncian que el costo del recibo sigue subiendo. Miren el incremento tan brutal que pegaron en el recibo de agua. Es imposible que un recibo suba más de un 30% cuando la comunidad está sin agua. También denuncian que tienen problemas con el servicio de la luz. Con la luz y con el internet. La luz no la han venido quitando constantemente, no dan previo aviso, dicen que la van a poner a cierta hora, no la colocan, la colocan ya tarde de la noche. Aparte de eso también el internet nos ha estado fallando mucho. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y Enel, Colombia, informaron a Noticias Capital que realizarán las visitas a la zona con el equipo técnico para dar solución al problema. Alrededor de 50 familias estarían afectadas. Hoy nuevamente amanecieron sin agua, lo cual entorpece sus actividades diarias. Desde Usme, Alexander Vera, Noticias Capital.